A enlace de noticias llegó la denuncia de la ciudadanía por el vandalismo que han sufrido las luminarias ubicadas en el sector del malecón del Cristo Petrolero. Denuncian que en reiteradas ocasiones este sector ha sido víctima de robo del sistema de cableado de alumbrado público, lo que ocasiona que este sector quede completamente a oscuras. La ciudadanía hace el llamado a las autoridades pertinentes para que tomen acciones frente a estos casos de inseguridad que perjudican a los habitantes del distrito.